Y nosotros tenemos una suerte de artistas en el Chaco, porque la verdad que tiene sus dotes también. Ariel Ramírez, que sigue mostrándonos bellezas y detalles de esa provincia tan hermosa que tenemos en el norte. Ariel. Bueno, aquí estamos y continuamos. Ayer hablábamos acerca de la Bienal de Esculturas, donde comenzábamos a trabajar en madera, digamos. Esto después ha ido cambiando con el tiempo y se ha cambiado la herramienta. Y la madera pasó a tener otro objetivo, que es como por ejemplo el que tiene Betanoble. Y estamos con Maite para que nos cuente un poco más acerca de qué significa Betanoble y qué es Betanoble en la República Argentina toda y por supuesto en la provincia del Chaco. Hola Maite. Hola, ¿cómo están todos? Betanoble, al igual que Chacú, lo que más tenemos que resaltar es que son dos programas que trabajan lo que es agregar valor a la materia prima nuestra. Tenemos el algodón, que es el oro blanco, y tenemos la madera. Ambos programas dependen del Ministerio de Industria de la provincia del Chaco. Y lo innovador y lo novedoso de los dos es que crean estas dos marcas. En el caso de Betanoble, como está acá, lo que intenta el programa fundamentalmente es agregar valor con diseño, ¿no es cierto?, para que los muebles puedan ser vendidos a un nivel que exige el mercado hoy. Pero fundamentalmente lo que buscamos es el mejor uso de la madera. Por eso es que antes se hacía el mueble en función de lo que se talaba al bosque. O sea, se tomaba la madera y decía, a ver, ¿qué vamos a hacer? En cambio ahora lo que se usa es un poquito lo que están por mostrar las imágenes, son lo que llamamos los tableros alistonados o fingers, que son los pequeños recortes que se usan del desecho del bosque. Fíjense que fundamental para nosotros como chaqueño defender nuestro bosque. Claro, antes para que una mesa tenga un espesor, debía el árbol tener ese espesor porque lo sacaban entero. Ahora no, ahora con estos pequeños listones se va haciendo el tamaño de la madera. Claro, la idea es peor aún porque te cobraban por peso, entonces no por lo que vos trabajaste o el diseño que tenía, entonces ganaba más un tronco que lo que vos habías hecho. Pero fundamentalmente te decía que estos tableros lo que permiten es la industrialización, que es la posibilidad de hacer en serie los muebles y hacer justamente que le rinda al carpintero pequeño, grande, mediano y que pueda salir directamente al mercado. Para nosotros fundamentalmente los dos programas intentan ser modelos para que la política económica realmente sea un negocio para la gente. Y además también esto reúne a carpinteros de toda la provincia del Chaco, es decir, aquel que tenía su carpintería pequeña en su pueblo, en su ciudad, se une también a Metanoble y empieza a hacer esto para luego obviamente tener otro mercado de venta. Claro, es igual que los diseñadores. Lo que nosotros hacemos es convocar a carpinteros de las distintas localidades. El centro chaqueño es donde más es el desarrollo maderero, pero también trabajamos mucho con la gente de Castelli. Entonces, al convocar a esos diseñadores, asistimos también financieramente con las herramientas que necesitan, porque estos tableros, al trabajar con esta madera, las máquinas son muy sencillas, entonces evitas cortarte los dedos, tenés mayores condiciones de seguridad que trabajar con una máquina que no tenés casi control. Entonces, lo que hacemos es convocar a esos carpinteros, asistirlos técnicamente, darles el diseño, trabajar mucho en el tema de calidad. Imagínate que ayer contaba Gustavo Ferrer, el ministro de Industria, que nosotros tenemos ahora unos lugares de venta que se llaman Espacio Origen Chaco, y estamos en un shopping, por ejemplo. Poner esos productos a un público tan exigente como el shopping, realmente es mucho. Claro, para un carpintero, por ejemplo, que estaba, no sé, en Machagay, en su pequeño tallercito, esto tiene una trascendencia y una importancia vital. Sí, ayer estuve con ellos, con algunos de ellos, y me manifestaba una de las chicas que es hija de un viejo carpintero, ella fue a la escuela de ahí, del pueblo, y ahora está con nosotros, y ella sabe de quién hablo. Y ayer me contaba que pusimos sus muebles en un punto, en el nuevo punto turístico, en el Parque de la Democracia, que es donde llega el turista y vos ves los muebles. Y ella me decía que lloró tanto de emoción cuando vio sus muebles, que poca gente lo podía entender. Sobre todo lo que para ella era la historia de ser una hija de un carpintero, y hoy estar a ese nivel, ¿no es cierto?, tener su mueble en el shopping o en la puerta de entrada de su provincia. Así que le mando un beso, ella sabe quién es. Y te puedo contar miles de historias gratificantes que hacen que la profesión de nosotros valga día a día, y que no importa la cantidad de kilómetros que nos vamos. Y además nos queda acá la producción, porque hay un local también, bueno, obviamente Resistencia tiene sus puntos de venta, la provincia de El Chaco tiene sus puntos de venta, Corrientes ahora también tiene sus puntos de venta, y ya Gustavo ayer invitó a Gastón, a Juliana, a Martín, a Cecilia, a todo el equipo de Tomate de la Tarde, a asistir al espacio de origen que también está en Buenos Aires, donde pueden ver cuáles son estos muebles de Betanoble o la ropa de Chacú. Claro, eso es lo que pasa un poquito. Nosotros, la gente ve los productos, vamos a las ferias de muebles, ve los productos y los quiere adquirir. Pero no podemos ahogar a veces a nuestros pequeños carpinteros con una producción muy, muy grande que no pueden competir. Y entonces de a poco fuimos agregando sucursales y puntos de venta donde ellos pueden, o sea, podemos dar respuesta a ese pedido, digamos. Estamos en Buenos Aires, obviamente, y es en la calle Corrientes. Bueno, chicos, aquí está, un poco acerca de todo lo que hablábamos hace un rato. Tenemos las esculturas y gracias a la televisión pública, nosotros dejamos de ser el secreto de Argentina para mostrarles a todos qué hay en la provincia de El Chaco. Tenemos mucho para contarles, pero seguramente regresaremos mañana porque estamos en la Casa de las Culturas. Y aquí hay un teatro y los jóvenes, los chicos, están saliendo del teatro, así que seguramente se van a pasar por aquí como chicos, gritando. Están de vacaciones. Y están de vacaciones, ¿no? Así que vamos a regresar con ustedes y volvemos mañana con mucho más desde la provincia de El Chaco, por supuesto, mostrándoles acerca de lo que se vive en nuestro territorio. Muchísimas gracias y regresamos mañana, cerrando ya la semana. Mañana, el último día, casi que ya los comienzo a extrañar, chicos. Muchas gracias, Ariel. La verdad que estamos repasando todo lo que tiene que ver con la cultura del Chaco, no solamente desde el arte, desde la escultura, que hemos visto en más de una oportunidad, sino también con Luis Landricín ayer y con todo lo que nos acaban de mostrar desde allí. Ya vamos.